Los mosquitos pican día y noche. Por esta razón, protéjase siguiendo estos consejos. Mantenga a los mosquitos afuera cerrando puertas y cubriendo ventanas con tela de malla. Use repelentes de insectos aprobados por la EPA cuando usted esté afuera. Cubra su piel con mangas largas y pantalones largos. Los mosquitos ponen sus huevos en el agua. Una tapa de botella con agua es toda la cantidad que necesitan. Drene, cambie o cubra cualquier cosa alrededor de las edificaciones que pueda acumular agua, por lo menos una vez a la semana. Un mensaje del Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur.